Hecho las cartas del tarot. ¿Qué? Es lo más divertido, es donde está todo un poco más... Sí, es donde está el salseo, ¿no? Sí. A ti te voy a decir imagen de campaña, además. Sí, te lo sé. O sea, es muy guay, es que es muy guay verte ahí. A ver, yo soy obrera, o sea, yo trabajo en la construcción. ¿Qué? Buenos días, soy Juan Avellaneda, estoy en Mercedes Benz Fashion Week. He venido con Mo para ver un poquito todo lo que se cuece, tanto en backstage como en la otra parte de la moda. Porque muchas cosas, si no las veis, no las creéis. Así que vamos a ver. Bueno, Fashion Week, momento que no nos podemos perder nadie. ¿Qué es lo que más te gusta de esta Fashion Week? Bueno, ahí está. En general, en el Mercedes Benz Fashion Week. Me gusta mucho, aunque luego por otro lado no, pero me gusta mucho que esté todo en el mismo espacio, porque me parece, me resulta muy cómodo. Pues mira, yo creo que, uno, el encontrarme con todo el mundo, que al final es un punto de encuentro increíble. Eso es lo mejor, porque al final es verdad que estamos todos como con redes y tal, ¿no? Y nos vemos siempre a través de una pantalla, pero aquí desvirtualizas muchísimo a la gente y eso me encanta. El previo, ¿no? Me encanta. Estás muy bien, me encanta esto. Sí, me gusta mucho la sorpresa. Y por supuesto el backstage, que ahí se ven muchas cosas. Eso es lo más divertido, es lo más divertido, es donde está todo un poco más... Sí, es donde está el salseo, ¿no? Sí. Bueno, yo ya he visto a un montón de gente famosa y de todo. Ya me ha dado miedo esto. Hombre, te veo perfectamente desfilando aquí. Bueno, ojalá, yo no, mis diseños sí. Bueno, a ti también te vería, la verdad, a ti también te vería. A ti solo me faltaba, pero no, me encantaría apoyar a la moda española, porque quiero... Muy bien. Que en vez de irnos tanto a Copenhague, a Milán, a Nostante, que también me encanta, me encanta viajar. Hay que ir a todos sitios. Sí, pero hay que apoyar a la moda española. Hay que estar aquí en el cañón. Total. Sí, sí, sí. A ti te voy a decir imagen de campaña, además. Sí, sí, sí. O sea, es muy guay, es que es muy guay verte ahí. O sea, es verdad que te he visto en Chanel, en mil cosas, pero de repente verte en una campaña de MO me hace mucha hilo. Creo que es importante compartir el talento y enseñarlo. Marta, Mercedes-Benz Fashion Week. Aquí estamos. Y tú además siempre llevas superlucazas y supergafas, o sea, que es un gusto. Muchas gracias, Churri. Piluca, superestilista aquí, que estás cogiendo alguna idea por aquí por Mercedes-Benz Fashion Week. Bueno, cada año vengo, aparte de para apoyar las marcas con las que colaboro para supergerías. ¿Colaboras con todas? O sea, tú no te debes mover del desfile. No, no. O sea, colaboro con todas, pero no vengo a todos los desfiles. Porque es que si no es demasiado tiempo el que ocupa. Sí, sí. Bueno, te quedas aquí cuatro días a vivir. Sí. Pues amor, por apoyar un poco a la moda española y al fin y al cabo, bueno, es nuestra primera Mercedes aquí. ¿En serio? Sí, es nuestra primera Mercedes. A ver, no, no, estos looks no son de primera vez. Sí, guapo. Oye, voy a comprar el pan. Creo que llevas unas gafas muy guayas. Hemos coincidido sin decirlo. O sea, ha sido un poco fuerte. ¿Sabéis que estas tienen truco? Lo de las gafas, las lentes. Esto es una maravilla, ¿eh? Esto es la bomba. Esto es la leche. Creo que ahora con el corte de pelo que llevo me quedan mejor las que son más cuadraditas. Fíjate que antes era de gafota, pero ahora con el pelo corto me quedan mejor más finitas. Así mandibular. Oye, una cosilla. A ver, estoy como con el de si no lo veo o no lo creo de Mo. Entonces, algo que la gente no sepa, tío, que no enseñes en redes y que haces habitualmente. Voy a CrossFit. ¿Tú también? O sea, pero porque todo el mundo hace deporte, menos yo. Ay, no lo sé. Es que canto mucho, pero me da vergüenza. ¿Cómo que cantas? Sí, canto un montón. Me encanta cantar. ¿A qué vas? ¿Por tu casa cantando? Sí, todo el rato. En el coche, en casa, en las cenas con amigos me pongo a cantar. Bueno, Fran, ¿y algo que nadie imagine que tú hagas y que haces? Tipo, si no lo veo, no lo creo. Pues echo las cartas del tarot. ¿Qué? Bueno, muy poca gente sabe que voy en Lomboa. ¿Cómo? Mira, yo te diría que algo que no sabe nadie de mí es que en verdad no me gustan tanto los cotilleos ni nada por el estilo. Yo tiro el tarot. ¿Tú también lo tiras? Sí, sí. A pesar que ahí. No, bueno, los dos. A ver, yo soy obrera, o sea, yo trabajo en la construcción. ¿Qué? Soy incapaz de lavarme los dientes en el baño. ¿Qué? O sea, me echo la pasta, me echo el agua y luego me voy por toda la casa. No puedo estar quieta. Y yo cajera de supermercado. Oye, muy guay. Que soy una facilona. Que soy una chica muy sencilla, muy cercana y que pongo las cosas siempre muy fáciles. Tanto con los que colaboro, como a mis clientes, como a mis amigos. Me encanta como poner voces a la gente. O sea, ver a alguien mejor un grupo que está hablando y como no han llegado algo, me encanta la orilla y ponerle voces e inventarte una historia. Bueno, me lo paso pipa, me puedo tirar horas. Me voy a dar horas hasta con el tema Ricky y ayer como fue, chum, 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 así, haciendo todo el rato. Pues es por lo mismo. Mil, gracias por dejarme colar en el backstage. Que yo quería ver un poquito backstage y digo y qué mejor que el vuestro, que es espectacular todo lo que he visto. O sea, enhorabuena. Estamos un poco en primicia porque lo estamos viendo antes que nadie. Eres la reina real de las pasarelas. O sea, porque eres tú quien monta todos estos araos. Soy una pieza más de todo el equipo. Bueno, Darwin, yo he estado en el otro lado y eres la gran ayuda. O sea, no te quites mérito. Ay, mire, ya preparado para desfilar. O sea, este momento es como... Es lo que nos vivimos, ¿no? Sí, un poquito nervios, no, emoción, adrenalina, enhorabuena. Las mariposas, ¿no? Las mariposas. Sí, las mariposas, que a veces no sabes si... Totalmente. Pues yo creo que es la facilidad, es que te ponen todo, ¿no? Tanto para producción, peluquería, maquillaje, sobre todo el marco de la prensa, ¿no? Que yo creo que es incomparable. Y que si fuese independiente, no tendrías este marco tan... Al final es todo como una familia. ¿Cuántos desfiles has hecho realmente? Pues ya estoy a casi los 3.000. Es que sabía que era una cifra, que es una barbaridad. Es una barbaridad. Bueno, ya hemos visto todo lo que pasa fuera en Mercedes-Benz Fashion Week, hemos visto lo que pasa también en backstage, y ahora nos hemos colado al desfile. Bueno, no me han colado, me han invitado, la verdad, pero me he colado en tantos desfiles que no sería ni la primera ni la última vez. Y vamos a ver qué pasa ahora encima de la pasarela. Habíamos descubierto un poquito todo lo que se cuece aquí en la Mercedes-Benz Fashion Week, tanto delante como detrás, que eso es lo más chulo. Y nada, simplemente deciros que millones de gracias, y nos vemos en el próximo capítulo de Motivin. Gracias.